Bienvenidos una semana más a todos mis Virgo a Secretos del Cuervo Tarot, mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer un formato diferente, vamos a estar haciendo otro tipo de lectura para Virgo en Sol, Luna, Ascendente o Venus y su pareja. Estamos centrados en personas del signo de Virgo que ya tienen una relación estable con alguien, ¿no? Bueno, quería aprovechar para disculparme porque la semana pasada me resultó completamente imposible grabar los vídeos de esta semana, pero ya retomamos otra vez con fuerza y quería aprovechar nuevamente para dar las miles de millones de gracias a todas las personas que están apoyando el canal para hacer que vaya creciendo poco a poco. De verdad que estoy súper contenta con todos ustedes, súper agradecida. Decirles también que estoy aprendiendo, estoy estudiando nuevos oráculos que complementen el tarot, pero mientras tanto vamos a seguir tirando única y exclusivamente precisamente del tarot. Esta semana volvemos a utilizar el tarot de los cuervos, que le gusta mucho. Y bueno, pues allá vamos con la lectura de esta semana para Virgo en Pareja. Vamos a ver, Virgo y su pareja. Virgo en Pareja. Virgo en Pareja. Allá vamos. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno, me encanta porque la primera carta no hay que ser muy erudito en la materia para comprender que el 10 de espada no es la mejor carta y mucho menos teniendo en cuenta que es el comienzo de la lectura, pero es que finalmente el resto de las cartas que la acompañan son un espectáculo. Felicidades, Virgo. Felicidades, Virgo. Tenemos el 2 de Pentáculo, el 2 de Oro en el fondo del mazo, en el fondo del deck. Vamos a empezar a desarrollar la lectura para que entiendas el por qué me cambió la cara, aunque no me la estás viendo. Mira, viene de una situación, Virgo, viene de un pasado tan sumamente doloroso, tan caótico. Viene de un pasado, me atrevo a decir, no solamente a nivel romántico, me atrevo a decir que muchísimo de mi Virgo llevan mucho tiempo cargando con situaciones sumamente pesadas, desagradables, con todo tipo de traiciones en todo tipo de ámbitos, te veo cansado, te veo totalmente desmoralizado, veo que has llorado lágrimas de sangre, Virgo. Has pasado por un dolor inmenso. Muchas de las personas que te han traicionado han sido plenamente conscientes del daño que te han hecho y no les ha importado, Virgo. Te han dejado desangrándote en el suelo mientras miraban, impasibles. Pero ¿sabes lo bueno, Virgo? Lo bueno es que estás saliendo completamente de todo esto. Estás saliendo. Mira, te voy a decir una cosa, cuando tú de repente pensaste que ya no podías remontar, que ya no podías ilusionarte con nada, que ya estabas demasiado dolido, demasiado decepcionado con la vida, vino el universo y te dijo, es quieto, parado, quieto, parado, que ahora te viene tu oportunidad. Ya estuviste aquí debajo, ya sufriste todo tipo de calamidades, ya has pasado por todo tipo de situaciones muy dolorosas y ahora espérate porque ahora te viene lo bueno. Ahora te toca estar aquí arriba, Virgo. Aquí el universo confabuló a tu favor y te trajo a una persona que fue tu suerte, tu destino, una persona que te está ayudando a dejar atrás todo este calvario, todo este sufrimiento. Esto queda atrás. Esto queda atrás. Totalmente. Te vino así, un golpe de suerte, te apareció una persona maravillosa, una persona con la que compartes momentos muy bonitos. Te veo celebrando, te veo... Te veo reuniéndote con amigos, con familiares, te veo yéndote de copas o yendo a comer por ahí. Te veo celebrando la vida con esta persona. Te veo en victoria, doblemente en victoria, Virgo. Aquí tenemos la corona de laureles. Aquí tenemos otra corona de laureles. Tanto en el tres de copas, que en este punto está muy bien aspectado. Como en el seis de bastos, te veo en victoria. Total y absoluta. El hecho de que esta persona haya entrado en tu vida, te ha hecho ser triunfante. Te veo celebrando la vida. En paz, en armonía, te veo muy alegre. Te veo con mucha energía, muy bonita. Compartir mucho. Compartir mucho. Es una persona... Es una persona que... O bien puede ser un poquito mayor que tú. Puede ser una persona que incluso, si fuera más joven, es alguien muy maduro. Es alguien que sabe lo que quiere. No es una persona que venga a jugar. Es alguien que quiere algo serio, algo estable. Es alguien que viene a construir un futuro. Lento, pero seguro contigo, Virgo. Esta persona está súper bien aspectada para ti. Déjame decirte que es una persona que valora todo lo que tú eres. Lo valora. Es alguien a quien le encantas y es una persona... Bueno, esta persona está flipando contigo, ¿no? Y definitivamente no viene a pasar el rato, ni mucho menos. Esta persona con la que ya tienes una relación, quiere afianzar la relación contigo. Quizás no vaya tan rápido como a ti te gustaría, pero ¿sabes lo que pasa con Virgo? Los Virgos somos personas muy... Digo somos porque yo soy Virgo, lo recuerdo por si a alguien se le escapó el detalle. Oye, somos personas que necesitamos estar muy seguros antes de dar un paso. Y esta persona no te va a importar que tenga una energía un poquito lenta. Porque tú quieres la estabilidad, pero no la quieres para ya. No quieres hacer las cosas rápido. Si tú no estás 100% seguro, esta persona no va a dar el paso. Y es precisamente lo que se viene, ¿no? Te viene una victoria, un triunfo de la copa de un pino. ¿Vale? Como la copa de un pino. Aquí vas a tener la victoria, vamos, por la puerta grande. O sea, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas sufrido, lo que hayas tenido que luchar. Esta persona me da la sensación de que te conquistó muy fácilmente. Me da la sensación de que esta persona ha tenido que luchar... A ver cómo puedo explicarte. Es como que esta persona se está tragando de alguna manera también Todos esos cambios de humor que puedas tener por esta situación del pasado. Es alguien que te adora. Te adora, Virgo. Y es alguien que va a reconquistarte las veces que haga falta porque es que le fascina. A esta persona le encanta. Y aquí te veo, gracias a esta persona, recuperando tu esencia. Te veo encontrando el equilibrio. Te veo en balance. Esta persona te está ayudando a sanar todo esto. Te está ayudando a sanar. Vamos a ver qué tres consejitos tienen que darnos el tarot para mi Virgo y su pareja. A ver, tres consejitos. Me encanta. Virgo, dos de bastos. Dos de bastos. Mira hacia el futuro. Piensa antes de actuar. Pero estás pensando hacia el futuro con esta persona. Aquí hay planes, aquí hay proyectos en común de cara a no muy largo plazo. Sabes perfectamente guardarte tus opiniones. Sabes perfectamente aislarte un poquitín. Dedicarte un tiempo a pensar, a reflexionar, en tranquilidad. Sabes analizar. Vamos, Virgo, que te voy a decir yo. Virgo es la personificación del análisis total y absoluto. Te veo muy intuitivo, te veo muy sabio, te veo como que vas a saber con quién puedes compartir parte de esta felicidad y con quién no. Te veo pensando con muchísima calma para no repetir errores del pasado. Y te veo, además, pensando con muchísima calma cuál va a ser el siguiente paso que vayas a dar en un futuro con esta persona que te está ayudando a dejar atrás el dolor, el sufrimiento, la depresión. Se acabó no poder dormir, no poder comer, el llorar día y noche, el no poder desconectar de tanto sufrimiento. Esto se acaba, se acaba. Sigue a tu instinto, sigue tu intuición. Eres sumamente sabio. Virgo, esta ha sido tu lectura de hoy. Si te gustó, si resonó contigo, te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho ya y que deja like. Muchísimas gracias, Virgo.